Overwatch es sin duda uno de los futuros juegos para PC que más están acaparando la atención de los usuarios desde que fue anunciado por Blizzard en la pasada BlizzCon. El juego ha sido definido como un shooter en primera persona por equipos centrado completamente en la vertiente multijugador online en el que varios héroes luchan en un mundo lleno de conflictos. Su historia nos cuenta como durante una época de crisis global un escuadrón internacional de héroes se unió en un grupo llamado Overwatch para devolver la paz al mundo, estando este formado por soldados, aventureros y científicos. Sin embargo una vez se puso fin a la crisis y tras varias décadas de paz el grupo se disolvió convirtiéndose muchos de ellos en mercenarios, pero a pesar de que Overwatch ya no existe el mundo aún sigue necesitando de héroes. Entrando en la jugabilidad, el elemento más llamativo del juego es la gran variedad de personajes entre los que podremos escoger, teniendo cada uno de ellos habilidades propias pocas veces vistas en un título de este género que harán que elegir a uno u otro sea siempre una experiencia muy diferente. En este sentido por poner un ejemplo tenemos a Tracer, una aventurera del espacio-tiempo capaz de teletransportarse rápidamente en cortas distancias. A Bastion, un robot que puede convertirse en cualquier momento en una torreta. A Winston, un gorila superinteligente que posee una fuerza descomunal. A Reinhardt, un caballero armado con un martillo a reacción. Nuga Widowmaker, una asesina equipada con un rifle de francotirador. Entre otros muchos personajes más, sabiendo un total de 12 héroes que ya han sido confirmados. Respecto a esto último, todos los héroes se engloban en cuatro roles principales según sus habilidades y la función que desempeñan dentro del equipo. Más exactamente se tratan de ataque, defensa, tanque y apoyo, habiendo que destacar en este aspecto que cada personaje dispone de un ataque básico, tres habilidades especiales y una habilidad definitiva, las cuales necesitarán siempre de un tiempo de enfriamiento tras cada uso, algo que recuerda mucho a la mecánica de los populares MOBAs. Será fundamental la cooperación y el trabajo en equipo para poder ganar la partida, puesto que hay personajes que pueden curar y proteger a otros con gran eficacia. Por su parte, en lo que a las modalidades de juego se refiere, de momento hemos podido conocer dos. El modo carga explosiva, en el que el objetivo del equipo atacante será trasladar una carga al lugar indicado del mapa antes de que se acote el tiempo, a la vez que los defensores deberán impedirlo. Y el modo puntos de control, en el que dos equipos se disputarán el dominio del mapa capturando y defendiendo varios objetivos críticos, dándose soporte en ambas modalidades para partidas de hasta 12 jugadores divididos en 6 contra 6. Finalmente, en cuanto a su apartado técnico, el juego apostará por unos gráficos muy coloridos que nos recuerdan mucho a los de las películas de animación de Disney y Pixar, estando también muy en la línea del estilo caricaturesco propios de los títulos de Blizzard. Hemos de alabar el gran nivel artístico de todos los personajes, mientras que los escenarios destacan por unos diseños bastante laberínticos, en los que se potencia en gran medida el componente estratégico. Ya para concluir os contamos que la beta de Overwatch se lanzará durante este año 2015, siendo ya posible inscribirse en ella desde Battle.net, estando aún pendiente de confirmarse la fecha de salida de la versión final del juego. Además, aún se desconoce si se lanzará bajo el modelo free-to-play, como apuntan algunos rumores o lo hará como un juego de pago tradicional, siendo esto algo que se desvelará próximamente, no habiéndose descartado tampoco que más adelante pueda ser versionado también a las consolas de sobremesa. ¡SÍ! ¡Ha sido increíble!